Esperando el pitazo de Delfino. ¿Vamos Germán? Cuatro en punto. Pitazo de Delfino. Ya arrancó aquí en el bosque. Gimnasia y Chicago. Y lo vamos a vivir como siempre. En fútbol para todos. Valdon Ciel que jugaba la pelota atrás. Se le va por un costado al pibe. Al lateral que le corresponde a Gimnasia. Que hace rápidamente el itch. Tocando para Meiza. La marca recuperando. Estaba por ese lado. Lemos. Se saca desde el fondo. Mazuero pone larga. De Federico. Buena pelota para Valdon Ciel. A ver si puede meter el centro. Espera Zoyle Mac por el medio. Entre dos está el 24. Después la pierde. Saca el itch. Se le va la pelota lateral. Recuperación del itch. Envigado. Muy cerquita de Medellín. Sí, sí. En el departamento de Antioquia. Por eso lo relacioné. Por eso exactamente. Lo viste el patrón del mal, ¿no? Por eso sabés. A ver. Buena pelota Fernández. Que va. Se viene Fernández. ¡Gol! Álvaro Fernández. ¡Gol! De gimnasia. A los tres minutos. De la segunda parte. Álvaro Fernández pone arriba al lobo. Era Ramírez el que cabeceaba. Le pido disculpas a ustedes. Parecido desde aquí a Lentini. A ver. Ramírez. Ramírez. Ramírez el rebote. Abeldaño gol. ¡Gol! 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 De Chicago. Lucas Abeldaño lo hizo. Después de un rebote. Se mete la pelota. Bixa. El pase al medio para Nacho. Aquí está Nacho Fernández. ¡Gol! 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 De gimnasia. De gimnasia. Nacho Fernández. Ante la locura de Pedro Troglio. Para Troglio no era un partido más este. Podía rodar escarevas abajo si perdía. Eso querés decir. No, no, no. No necesariamente. Digo por cómo se fue frente a estudiantes de esta misma cancha. Claro. Se terminó. Final. Final del partido. Ha ganado. Gimnasia ha conseguido la primera victoria del campeonato frente a Chicago.